Ahora vamos a ver algunos imperativos irregulares y luego vamos a ver algunas perífrasis de necesidad. Primero los imperativos irregulares. El verbo venir, ven, venid, usted venga, nosotros vengamos, ustedes vengan. El verbo pensar, piensa, pensad, usted piense, nosotros pensemos, ustedes piensen. El verbo cerrar, cierra, cerrad, usted cierre, nosotros cerremos, ustedes cierren. El verbo dormir, duerme, dormid, usted duerma, nosotros durmamos, ustedes duerman. ¿Y cómo expresar necesidad? Hay dos perífrasis de obligación que hemos visto ya. Hay que más infinitivo o no hay que más infinitivo y tener que más infinitivo o no tener que más infinitivo. Hay que para las obligaciones generales, para todos, tener que para obligaciones personales. Y estas construcciones pueden expresar necesidad también. Tengo que limpiar mi despacho, es necesario que lo limpie. Y hay otras dos expresiones, perífrasis, para expresar necesidad. Hace falta reservar, no, no hace falta reservar durante la semana. Y se construye con hace o no hace más falta más infinitivo. Estas dos perífrasis pueden llevar también el subjuntivo, se construye así. Bien chicos, estudiad y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!